Y yo, me deje, me deje, me pride wa Tumor Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Lo estivo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, metal Así que pones a bailar Y que te pongas freno cuando estés panasudado Ámale el video pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene en tensión sin bajar la presión Y su voz tiene que verificar la inspiración Estoy vampiro, bien demente En lo oscuro y sin la gente Ven despacito y brujamente Amarradito, bien demente Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Está picaíta, está picaíta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta ¡Ay, ay, ay, ay!